La incertidumbre es lo que reina entre los habitantes de la comunidad de San José de la Peñuela y entre las mismas autoridades que han diferido en la cifra de personas fallecidas por la explosión de pirotecnia en la comunidad de San José de la Peñuela en el municipio de Colón. El Poder Ejecutivo del Estado informó que habían fallecido dos personas, mientras que funcionarios de otras instancias aseguran que ya son tres las personas que perdieron la vida. Mientras tanto, unas 10 personas permanecen hospitalizadas en el Seguro Social, en el Hospital General y en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Este día, personal de la Procuraduría General de Justicia acudió al lugar del incidente para recabar mayores indicios que permitan definir la causa de los hechos. Habitantes de la comunidad coincidieron en señalar que la explosión se registró mientras se realizaba el novenario previo al inicio de las fiestas patronales de la comunidad. Un sinnúmero de elementos de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se dieron cita en la comunidad y brindaron el apoyo correspondiente, mientras que la zona fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos e investigadores. El presidente municipal de Colón, Alejandro Arteaga, anticipó la suspensión de las fiestas patronales de la localidad. No, no, ya ayer nos reunimos con todos los encargados y bueno, evidentemente donde hay luto no puede haber fiesta. Se va a suspender esta festividad y bueno, vamos a darle seguimiento a todos los lesionados. Por su parte, el gobernador del estado, José Calzada Rovirosa, informó que se brindará el apoyo que sea necesario a los afectados y sus familiares. Además, aseguró que acudirá personalmente al sitio para solidarizarse con la población. Desde ayer estuve platicando con el presidente precisamente para que él ya iba al lugar, para que atendiéramos a las personas, para que les garantizáramos que los íbamos a apoyar en todas las cuestiones médicas, detenciones médicas urgentes que se suscitaron a raíz de esta explosión y también las cuestiones materiales de las viviendas que pudieron haber sido afectadas por esta circunstancia que se presentó. Entonces, estamos en el tema. El presidente municipal estuvo allí ayer desde muy noche en contacto con las personas. Yo estoy valorando ir un poco más tarde. Con información de Luis González, ADN Informativo.